El club deportivo Azuqueca está de nuevo entre los grandes de su categoría y ha conseguido por segunda vez en su historia meterse por méritos propios en los play-offs de ascenso a segunda división B. La tarde noche de ayer fue de celebración de los chicos de Miguel López que desde Alcocer nos enviaban esta foto tras saberse que matemáticamente estaban clasificados para jugar la liguilla de ascenso. El domingo último partido determinará la posición en la que jueguen, pudiendo ser desde segundos a cuartos y dependiendo de ellos mismos sólo para esta consecución ante el Villarrubia, que también se juega a los play-offs en esta última jornada. Cinco equipos se juegan las dos plazas restantes para los play-offs, Almanza, Albacete B, Gimnástico Alcázar y Yescas y Villarrubia. Las otras dos plazas ya son para la Azuqueca y el Villarrobledo, este último como campeón del grupo 18 a 16 puntos de sus rivales. La presidenta del club, Elizabeth Cartagena, no puede haber estrenado mandato de mejor manera. Ya en su día apostó por los play-offs y nos aseguró que con ellos intentará sanear las cuentas del club. Desde aquí, nuestra enhorabuena por el éxito obtenido. Azuqueca Televisión y Canal 19 seguirán este último partido, además de los sorteos de play-offs y los partidos de la liguilla de ascenso.